muy buena familia vamos con la cuarta parte ya de probiótico si quería hacerlo en dos partes disculpadme pero creo que va a ser muy interesante con lo cual vamos a por ello bueno seguimos con las cepas diferentes comentando los beneficios de cada cepa y vamos por saca omice saca omice bulardi esta levadura que tiene evidencia de diarrea comunes también diarrea de agredos también disminuye el prostitium disminuye también el covaterpiore que es un muy buen tratamiento y además disminuye el síndrome intestino irritable las levaduras son interesantísimas disminuye también la ostenteritis disminuye también es que se acolí disminuye el riesgo de acné que es un tratamiento en el cual se utiliza con muchas con zinc y con otros beneficios y con otros proyectos para el nivel del riesgo de acné incluso los botes de acné disminuye la colitis ulcerativa el crón tiene efecto antimicrobiano disminuye el riesgo de agoros son alcohólicos pero también disminuye el tiros en sangre y otro interesante beneficio que tiene es que ayuda a la producción de short change fatty acids de esos ácidos rasos de cadena corta tan beneficiosos para nuestra microbiota además de mejorar la secreción en los niveles de ige a ser todas las intestinales y disminuye cirugías inflamatorias es muy interesante también encontramos otro cepa muy parecida a cerró de amnices boulard y que es la caca de amnices cervizade que es otra de madura también que sabemos que ha demostrado aumentar la absorción de folatos de hierro de zinc de magnesio de fósforo y además ayuda a degradar las micotoxinas de los hongos con intoxicación es muy interesante suplementar los alimentos con esa intoxicación también ayuda a las otras intestinales disminuyendo el riesgo de colitis y teniendo un efecto antiinflamatorio de citoquinas inflamatorias también es un buen tratamiento para cándida albicans y si nos faltaban razones también ayuda a mejorar la salud intestinal y disminuir el riesgo de periodo de entitis y tiene un efecto antioxidante de piel que no nos hemos de olvidar porque es muy interesante dentro de estos periodos que se comentaba estas cepas tenemos que distinguir las que tienen aumentan la producción de histamina las que no aumentan la producción de histamina porque hay gente con histamina que tomando probióticos les aumentará esos síntomas de alergia cepas beneficiosos contra la histamina encontramos lactobacillus plantarum, lactobacillus ragnorum, ragnosus, el longum, mifida 3 longum, mifida 3 infantis, lactobacillus gasevis y el salivarus, el salomyces volardis, lactobacillus curbatus, el sakei, el vuelxelia, el vénica, leonostoc, mesentoroides, escherichia feicum y el sarginalutea. Y las cepas no recomendadas para personas con histaminosis o sino que vamos a aumentar la histaminosis lactobacillus casei, el del brochi, el bosneri, el vulganicus, el brevis, el fermentus, el sp, el beticus y el reuteris. Como veis muchos lactobacillus, muchos no todos, son los que potencian esa histamina y no se están en recomendado para personas con problemas de histamina. Para artritis reumatoide os voy a decir diferentes tratamientos que tienen evidencia. Se recomienda dosis de lactobacillus acidófilos 2x10 a la 9 más durante 8 semanas. Para Crohn se recomienda lactobacillus casei 2x10 a la 8 durante 8 semanas. Para Crohn se recomienda lactobacillus casei 2x10 a la 8 durante 8 semanas. Os dejaré los periódicos como siempre en la cajita. Para colitis ulcerosa se recomienda la mezcla de lactobacillus plantarum casei, lactobacillus acidófilos, delbrochis vulgaricus, bifidobacterios infantis, longum breve y estertogobus salivarus junto con el termophilus. Se recomienda una dosis de 1.800 1.000 millones de bacterias dos veces al día. Para diarrea aguda o por crostridium se recomienda lactobacillus fracasei o lactobacillus rhamnosus del GG, 109 unidades formadoras de colonias dos veces al día. En el caso de diabetes se recomienda lactobacillus acidófilos, sobre todo salomédices termophilus, lactobacillus vulgaricus, infidelceas lactis de 6 a 12 semanas y una cantidad suficiente de esta mezcla de 100 millones de unidades formadoras de colonias. De Icovater pylori se recomienda sobre todo lactobacillus rhamnosus, que también lo puedes encontrar como pilopas en otros formatos, sobre todo en este caso si se buscan pilopas que sea lactobacillus rauteri del DSM 179-38, como el nombre para reconocerlo, y se recomienda al menos 308 unidades formadoras de colonias, 108 millones de unidades formadoras de colonias tres veces al día, con la mezcla de estos bici de bacterias animales sub-lactis. En la encefalopédia hepática se recomienda la mezcla de cepas de lactobacillus, plantarum casei, acidófilos delbrequi, vulgaricus y bici de bacterias infantis, además de bici de bacterias longum, breve y estetoccus salivarus. Y se recomiendan 108 millones de unidades formadoras de colonias tres veces al día. Seguimos los tratamientos que espero que os sean muy útiles. La escarosis múltiple se recomienda lactobacillus acidófilos, casei, bifidococcus bifidum, lactobacillus fermento y dos veces por 10 a 9 durante 12 semanas para tener mejoras. Para el esteñimiento se recomienda sobre todo bifidococcus bifidum, lactis longum, lactobacillus acidófilos, lactobacillus rhamnosus y estrellendococcus termophilus. Y se recomiendan 2,5 por 108 células viables una vez al día para encontrar mejoras. Enfermedad diverticular o diverticulitis, lactobacillus casei, 24.000 millones de bacterias vivas liofilizadas por día para tener mejoras. En ello ahora son alcohólicos. Se recomiendan mezclas lactobacillus casei, rhamnosus, estrellendococcus termophilus bifidum 3B, lactobacillus acidófilos bifidum artéas longum y lactobacillus bifidum vulcarius junto con fructiloglicos sacarii, que es una fuente prebiótica, 107 millones por unidades pobladoras dos veces al día. En el caso de mala absorción de la lactosa se recomiendan sobre todo estrellendococcus termophilus y lactobacillus del bréctil vulgaricus que son los que ayudan a la mejora de la digestión de la lactosa. En síndrome intestinal irritable se recomienda bifidocteros bifidum 1% a la 9 unidades formadas de colonia al día. En el caso de gastroenteritis de diferentes tratamientos, el que yo os recomendaría más viene a ser una mezcla de sacobinces boulardii del CN-CM1 745 y de los 150-750mg de este sacobinces boulardii al día y durante 5-7 días para encontrar mejoría. Para gastroenteritis vírica se recomiendan lactobacillus reuteris con rhamnosus con bifidum 3 longum hasta que le dan los síntomas. En dosis estandarizadas que son las que podemos aportarnos. En cistitis se denomina sacobinces boulardii y efacium de 15 a 30 días para encontrar mejoría y solucionar esas pruebas de cistitis continuadas y reiterativas. Enfermedad irritable de colon sistemática se recomienda lactobacillus casei subs con lactobacillus para casei. En el caso de asma severa estreptococcus spp con lactobacillus gaseris durante 8 semanas. Infecciones genitourinarias estreptococcus spp con lactobacillus gaseris también mínimo a por tomarlo durante 8 semanas. Y dermatitis atópica bifidobacterias lactis con lactobacillus longum y lactobacillus casei durante 12 semanas. En psoriasis se recomienda bifidobacterios longum B y B, bifidobacterias lactis y lactobacillus rhamnosus durante 12 semanas. Y para acabar os quería comentar que hay diferentes además tratamientos de parte de los que he comentado que me parecen muy interesantes los que voy a dejar para el final. Lesión por consumo de aines, que suele ser algo común, consumir ibuprofen, para cetamol y luego hacer antibióticos y tener que tomar ese probiótico para repolgar la fola intestinal. Sabemos que en lactobacillus casei cepaxilota 45 si lo tomamos en 109.000 unidades formadas de colonias una vez al día nos va a ayudar a recuperar esa lesión provocada por los aines para producir esa mucina, esa protección gastrointestinal. También para el síndrome de Frongeb, la Asperger y para el TDAH tenemos una evidencia de que suplementando con la tolacido rhamnosus GG, desde 3 meses tenemos mejoras. En el SIBO, sobre todo, tenemos mucha evidencia con el EF Alcium, con la tolacido de los acidófilos, la tolacido de los plantanos y el Salomice Burardi y mínimo de dosis de suplementación durante 1 a 2 meses. Aquí tenéis uno de los suplementos SIBO SAM que lo mezcla y está muy bien. Y las mejores paredes a día de hoy de probióticos son Lactospor, la D111 Probiotic, Megaflora Evo 9 y la Baco 17 Esfer. Solas con los mejores patentes que os dejaré en mi recomendación abajo, como siempre, la bibliografía por todo lo que he hablado, toda la vida científica la bibliografía en la cajita. Espero os haya sido útil esta última y cuarta parte de probióticos se nos haya hecho muy largo, pero era un suplemento tan top que tenía que desganarlo en diferentes vídeos. Nos vemos el próximo domingo. Conmigo, un abrazo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!